Mi camino a la escuela Mi camino a la escuela, que se trata sobre la contaminación que hay en la calle Salas y bueno, que los chicos han observado y bueno, es el camino que hacen todos los días, ya sea caminando, en bicicleta Lamentablemente no podemos ver a la gente, porque bueno, obviamente lo debe hacer en horarios donde no... A escondidas A escondidas Pero bueno, hemos llamado muchas veces a la delegación del distrito Se han hecho las limpiezas correspondientes, pero bueno, al otro día cuando volvemos a pasar Lamentablemente nos encontramos con el mismo panorama Así que bueno, los chicos ya han concientizado lo que es la zona, los vecinos, a toda la comunidad escolar Pero bueno, esto está bueno, este proyecto, venir a presentarlo a cada municipalidad Para que todo San Rafael tome conciencia del daño que puede producir Porque también esa zona es una zona de plantación Y como todos sabemos, si se contamina el agua, se contamina lo que comemos Entonces bueno, los chicos desde ese punto de vista han tomado conciencia y han dicho No, necesitamos decirle a la sociedad el daño que produce y lo que nos va a producir a futuro Nosotros como docentes creemos en los niños, creemos que la voz de ellos hace como un poquito más de ruido Ante la sociedad y bueno, llega más al corazón de una forma u otra Y que ellos lo hacen de manera... a ver, les sale desde el corazón Ellos realmente no piensan ni en lo económico, ni en lo político, en nada Ellos salen desde el corazón y realmente están preocupados Porque se han tomado el tiempo de realizar los folletos, de hacer salidas De hablar con diferentes radios también del distrito, de hacer audios Y ellos van todos los días a la escuela, son niños muy cumplidores Así que bueno, se merecen un espacio y un hábitat como corresponde Ellos también hablan de sus derechos En la conferencia también se va a hablar sobre los derechos del niño Que dice que tienen el derecho a tener un hábitat saludable Así que bueno, esperamos que desde ellos se pueda fomentar esto Y bueno, también fomentarlo a las demás escuelas y que se unan Y en conjunto llegar a ser algo mucho mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!